Se dice pronto, 10 carreras, 5 victorias. Enhorabuena, otra vez. Muchas gracias. Bueno, ha sido una carrera difícil. Al final en parrilla todo el mundo estaba con la duda de seco, agua... Al final creo que lo más importante para mí era la frenada, que estaba bastante mojada. Entonces creo que hemos cogido la caja de cambios correcta, el neumático recto. Sí que la carrera ha sido larga y difícil, porque Sergio era fuerte como siempre. No nos vamos a dañar. Pero bueno, había que jugársela, había que jugársela. ¿En qué momento has decidido, o sea, cuándo sabías dónde te la ibas a jugar, cómo te la ibas a jugar? Bueno, si lo hubiera tenido más claro no lo hubiera probado dos veces. Pero bueno, había ido muchas vueltas detrás suyas. Tenía dos o tres puntos por sí. Tenía que pasar. Yo lo he intentado, lo he intentado después. Ha estado súper cerrado la cosa. Pero bueno, súper contento. Ahí cuando os habéis tocado, tenías claro que eso era un lance de carrera, ¿no? ¿O has tenido duda? Creo que no lo hemos tocado al final. ¿Ah, no? No lo tengo claro. Al final a mí se me ha cerrado adelante, he tenido que salir por lo verde al final. Bueno, lance de carrera o no, contento. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Al final estamos en la casa de Rembúlcate. La presión se sentía. ¿Lo tratabas de verdad? Bueno, había mucha gente aquí con camisetas naranjas y digo, buh, esto tiene que ser jefe. Pues anda que para presionarte a ti, para que tú te sientas presionado. Sí, bueno, pero contento. Creo que tenemos una buena base para el fin de semana que viene. Entonces ya veremos qué pasa. Claro, es que tú ya llevas cinco victorias aquí, ¿no? En el marco de la Rookies. ¿Cuatro el año pasado? Sí, bueno, en la Rookies Cup es diferente todo. Aquí las cosas pasan más rápido. Pero bueno, creo que la Rookies me ha ayudado a preparar el Mundial. Enhorabuena, a disfrutarlo. Muchas gracias. Suerte.